Y yo sin saber conocer, no sabía que tú me querías envolver Que si te iba, no ibas a volver y me sumaste el IVA Ya no sé ni creer en el amor por lo bonito Se afiña cago, todo eso está roto Y te dejo una nota escrita hablando de lo de nosotros Me tenían visto a mí esperando Yo no soy de esos que te va divariando Te quise a mi lado, no con el otro bando Me tienes aislado como un vagabundo Mira que te quiero dar el mundo Y tú obsesionada con todas las galaxias Me mira a los ojos y todo se sacia Te miro a los ojos como de una mafia Dio tanto que se rompió Las manos rotas con él El dinero no cambió Cambió lo que pudo ser Dio tanto que se rompió Las manos rotas con él El dinero no cambió Cambió lo que pudo ser Yo pienso luego existo Y todavía te preguntas que si somos distintos Quieres comer sin dar mordisco No hay razón en corazón de adicto Esto sí o no y tú que eres misto A mi corazón lo dejaste en visto Y yo vacío removido por dentro Que parece que me han hecho un registro Se preparó Se acicala con perfume Yo tan adicto a su cara Y su mirada Ella presume Presume No lo igualo Por mucho que se le sumen Yo tan adicto a su cara Y su mirada Ella presume Dio tanto que se rompió Las manos rotas con él El dinero no cambió Cambió lo que pudo ser Dio tanto que se rompió Las manos rotas con él El dinero no cambió Cambió lo que pudo ser Se prepara Se acicala con el perfume Yo tan adicto a su cara Y su mirada Ella presume Ella no es la mala Me pelea Si tú me atude Y cuando le pido a la cara Suda la nube Todo se sube